No entiendo muy bien cuál es el tránsito que estamos haciendo nosotros. No estamos tan poco interesados en hacer un partido ruso. Tenemos que ser una herramienta para las demandas políticas y democráticas de la gente. Por lo tanto, pensamos y reflexionamos constantemente sobre nuestra estructura y sobre nuestro camino. Yo a mí siempre me gusta decir que la aventura de Cuba es la invitación a un viaje. A un viaje a hacer un camino que nos lleve a ser más sociedad, a participar más en los asuntos que son de todos y a no dar nada por supuesto, a ponerlo todo patas arriba. Y en ese camino no valen las fórmulas tradicionales, las fijas, los partidos que tienen sus órganos, que deciden, que se votan cada otro año y se ven y con ese voto ya pueden hacer lo que quieran. Tenemos una idea mucho más dinámica de la política, más de acercamiento y de fórmulas flexibles en donde recoger la participación y la opinión de todo el mundo. Por lo tanto, renunciamos desde el principio a crear un partido y a empezar a funcionar como un partido. Es verdad que muchas veces no somos lo suficientemente concretos ni lo suficientemente a lo mejor eficaces comunicativamente, pero eso es verdad que es una decisión consciente. Queremos construirlo con la gente. Y lo que queremos hacer en este tiempo, hasta la Asamblea Constituyente y después para quedarse, es invitar a la gente a ese viaje, a construir cómo va a ser la democracia en el siglo XXI. Yo sé que es una mundo tan elocuente, pero a mí me gustan los retos y me gusta ensayar y nos gusta plantearnos cómo queremos vivir como ciudadanos, qué clase de ciudadanos queremos ser en el futuro. Y en eso hemos pensado que tenemos que llevar nuestro proceso, que tenemos que llevar nuestro tiempo, pero que a lo mejor no es tan rápido, a lo mejor no es tan instantáneo, pero que desde luego ECO será relevante porque vamos a intentar que sea relevante para la gente, que sea útil para la gente y un espacio donde aquel que quiera venir se sentamos.